Escapémonos Amigo Amigo Que te amarraron Que se vendaron Que no sabía Donde te llevaron Y que se agarraron Viernes temprano Y que hasta domingo Tuve que te soltaron Las ganas que tenemos Que se nos ven a la iguas que tu quieres Y yo quiero Que es que tu me gustes Vamos que Ceci es normal Le mandamos a Jessy Jessy vamos Y poderte robar Para tomerte besos Que se afina no mas Y que no te quitemos tu y yo Ahí Le mandamos A Raul Reales Y el vizito A Urbano Oster hermanos Y ya no Que se prenda la fiesta Para 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 Eca Fernández Y Winton Jaime Que lumpla, que lumpla Le mandamos Al doctor Carlos Vergara Mi hermanito Luz Y Luz Que�� Y QueNoten Guar La no No me lo dejes morir Repítale El de la soltería Por eso Calamar Como digo yo Oye mi amor No fuiste el amor de mi vida Pero te confundí con el Cosa bella Oye Maricolo mi amor Ahí te manda Ahí te manda Ay, ay, ay Para los profesionales Venga, Ortiz Y Mateo Lico La Guajira, viva la Guajira Comigo, comigo Y el que hablemos Hoy si te preguntan Dicen que te secuestraron Ay, 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 que te agarraron ¿Y qué? Que te vendaron Que no sabías Dónde te llevaron ¿Y qué te agarraron? Viernes temprano Y que hasta el domingo Tú hay que tener solitaron Las ganas que tenemos Que se nos venga a lenguas Que tú quieres Y yo quiero Es que tú me gustas tan guay Yo no sé si es normal Yo no sé si es normal Yo siempre siempre veo Me pongo a pensar Te quiero tan solo igual Y poderte robar Para tomar cada vez Para Marquise Que tú me gustas tan guay Y Vanessa Puro campo de la cruz Y el príncipe de Calamara Mi hermano Raúl Reales Pura bongolita 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 Pura bongolita